Es Lubina, hostia Es Lubina Ahí está ese tío, ahí Ahí está ese tío, ahí Ahí está ese tío, ahí Ya de hecho la tarde Ya de hecho la tarde De hecho la tarde Es Lubina o es un bujol Es Lubina Eh, 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 eh Eh, eh, eh Si no te tiras de cabeza por ella Eh, guapa, guapa No, no, no te tranquilo No, guapa, guapa Ya, bicho Matroqui Eh, eh, eh